Bueno, quiero empezar saludando al doctor Pedro Ruiz, agradecerle sus palabras, al doctor Alfredo Sia, con el cual venimos trabajando juntos de hace muchos años, a los presentes en la mesa, a María Grosso, Aníbal Areco, a Néstor Marján, a Silvina Rodríguez, a Graciela Onofrio, y a todos ustedes, porque me parece que lo que hemos logrado en APSA tiene que ver con la labor de todos ustedes y de todos nosotros. Y eso creo que es un hecho muy importante a destacar, y también me parece muy importante esta presencia hoy aquí, porque en todo caso nos asegura que la construcción que estamos haciendo en APSA tiene futuro y va a continuar. Quiero leer, hemos recibido una extensa nota de la licenciada María Matilde Maza, la directora nacional de salud mental y adicciones, voy a leer un párrafo que dice, por la presente hago llegar mi saludo y reconocimiento por la realización del 28 Congreso de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Es mi intención destacar la importancia de espacios como este, que permiten reflexionar en torno a las prácticas profesionales y las políticas públicas, en el marco del paradigma en salud mental en nuestro país, que implica al hombre como sujeto de derecho viviendo en su comunidad. Para empezar, también quiero destacar la actitud que los capítulos de las especialidades de APSA han tenido con muchos colegas damnificados por las inundaciones de La Plata, y quiero resaltar esta actitud porque fue organizándose una efectiva solidaridad que en muchos casos confortó y ayudó a colegas que perdieron muchas cosas y muchas de ellas muy valiosas. Me parece que quiero destacar la calidad de los trabajos presentados en el Congreso que se ha expresado en la masiva concurrencia a prácticamente todas las actividades que estamos realizando a 48 horas de inicio del Congreso y que he recibido de muchos de ustedes y de muchos de los acreditados y participantes en el Congreso el beneplácito por la calidad de esas actividades. Y esto me parece un hecho muy importante. La otra cuestión es que el Congreso también va a contribuir al diálogo entre las distintas disciplinas, porque hay muchos espacios donde la presentación de talleres, mesas y simposios están organizados a partir de concebir el diálogo interdisciplinar. El Congreso no solo es muy importante por la cantidad de trabajos presentados y por su calidad científica, sino por los casi 4.000 acreditados hasta la noche de hoy. Esto la verdad que es muy importante. Ayer miércoles, para sorpresa incluso mía, llegamos a casi 2.000 acreditados. Es decir, que podemos pensar que efectivamente nuevamente vamos a estar rondando los 5.000 participantes del Congreso, con lo cual creo que esto es una vez más un hecho muy importante para la psiquiatría en nuestro país. El lema que sintetiza el Congreso, en definitiva, es que tiene que ver con la estructura del síntoma, estrategias terapéuticas y la dimensión psicoterapéutica del rol del psiquiatra, sintetiza nuestro compromiso ético con la clínica y la dignidad del paciente. Y en esto me parece importante porque uno de los espacios que va a haber es el del foro, del Observatorio de Psiquiatría y Salud Mental de APSA, que también tiene este mismo lema. Es decir, el compromiso, la dignidad, el compromiso con la clínica y con la dignidad del paciente. Es un compromiso ético. Este es nuestro gran compromiso ético. La salud mental es parte de la salud pública, dijimos en el Congreso del 2009. Por esto, la decisión de desarrollar desde APSA, convocando de la manera más amplia posible a todos los sectores comprendidos en el tema, un modelo global de atención en el campo de la psiquiatría y la salud mental para nuestro país. Y con este modelo global que vamos construyendo y vamos avanzando, interperaremos a todas las instancias y poderes del Estado, porque esta es nuestra misión, que es efectivamente contribuir a hacer avanzar el campo de la salud mental en nuestro país. Quiero decir que es para destacar la actitud de los colegas psiquiatras de APSICO, la Asociación de Psiquiatras Cordobeses, no de Córdoba, Cordobeses. Es de destacar la actitud en la denuncia de las condiciones indignas de los pacientes en el Hospital Ceballos de Belville, porque de alguna forma han estado a la cabeza de esta denuncia, junto con otras disciplinas también, mostrando como en esto hay una responsabilidad, evidentemente, de los sectores y del Estado en garantizar esta dignidad del paciente, que no es sólo de reclamarla. Y digo esto porque muchas veces se ha planteado como que muchas de las situaciones en el campo de la salud mental fueran responsabilidad de los psiquiatras. Y esto creo que tenemos que decirlo, que en este caso hemos dejado las claras cuál es efectivamente nuestra responsabilidad. Hemos manifestado nuestro compromiso solidario de desarrollar acciones concretas en todas las situaciones que impliquen a la salud como un factor de inclusión, partiendo de la base que el pleno acceso a la salud presupone el compromiso social y por lo tanto acción hacia y con la comunidad. Esto se va a expresar en el Congreso, puesto que hay un espacio con más de 20 asociaciones de familiares, que va a ser un foro muy importante, y hay otro espacio con la Fundación Marita Verón, que también creo que van a ser dos espacios de intercambio dentro del Congreso. Queremos también destacar lo que ha significado toda la labor en el Instituto, donde vamos a aplicar todos los recursos disponibles para continuar fortaleciendo el Instituto Superior de Formación de Postgrado, incidiendo así en forma decisiva en el perfil formativo del psiquiatra, acorde con el modelo de salud mental que proponemos. Cada vez más va federalizándose el Instituto, tenemos las carreras de especialidad en Comahue, están en Tucumán con la Universidad Nacional de Tucumán, en el centro de la provincia de Buenos Aires que también se está planteando, es decir, que vamos efectivamente federalizando todo lo que tiene que ver con la formación de la carrera de especialistas en psiquiatría, y esto tenemos que decir que es un hecho muy importante. Bueno, la otra cuestión, como la destacó Alfredo Sías, es realizar en conjunto con la Facultad de Medicina, la Universidad de Harvard, el primer estudio epidemiológico poblacional de salud mental en nuestro país. La otra cosa que yo quiero destacar es que el convenio con el Royal Colleges of Psychiatry destacamos la incorporación del doctor Rodolfo Saratiegui en el consejo de redacción de la revista en torno a los avances en los tratamientos en psiquiatría, y hoy podemos decir que tendremos artículos en inglés y en español en la página web al alcance de los socios. Y eso me parece que también es otro aspecto muy importante. En lo que tiene que ver con la educación médica continua, nosotros vamos a ubicar en un lugar de importancia el programa de PROAPSI, que es el programa de capacitación a distancia trianal, y que es un programa en definitiva de educación médica continua. Y creo que esto también va a tener que contribuir a la federalización. En el Comahue prácticamente 30 y pico, 35 que cursan la carrera de especialidad se anotaron en el programa. Y así en otras instancias también, en Tucumán, nos decía Ángel Uslen, que también 30 se anotaron en el programa. Así que esto es un factor efectivamente de gran importancia. Y también tenemos que ir pensando cómo adecuar los programas del instituto al perfil de psiquiatra que nosotros queremos, y creo que esto es un punto que vamos a conversar. Otra cuestión es toda la actividad con los capítulos de las subespecialidades. Todos tienen un radio muy importante de acción en torno a de poder federalizarse, de poder nuclear a los psiquiatras con intereses alrededor de las subespecialidades. Y lo tenemos que efectivamente ir avanzando, pero además queremos que muchos de estos capítulos también empiecen a tener acción hacia la comunidad. Es decir, que esto creo que también es una línea a marcar. Yo quiero destacar dentro de esto toda la actividad formativa que viene realizando el capítulo de los psiquiatras en formación, PEF, y todas las modalidades que ha logrado de nucleamiento con los residentes, concurrentes y participantes de las carreras de especialidad y becarios. Hoy tuvimos un encuentro con 15 integrantes, creo que éramos unos 15 por ahí, del capítulo de psiquiatras en formación, y organizamos el primer encuentro nacional de psiquiatras en formación el 23 y 24 de agosto en Rosario, con la apoyatura y el entusiasmo de la Asociación de Psiquiatras Rosarinos. Y realmente es muy interesante, porque ¿en qué centramos hoy? volver a la clínica. Este es un punto. Y diálogo intergeneracional. Y me parece que cómo se fue armando va a ser una cosa muy interesante, y esto de cerrar la actividad en un diálogo tipo film-alars, decían, ¿no? entre Juan Carlos Estañero y yo, va a ser divertidísimo. Así que me parece que puede llegar a ser una actividad sumamente interesante. La otra es cómo nosotros podemos ir avanzando en nuclear al conjunto de los psiquiatras de nuestro país. Ese tiene que ser nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque lo colectivo es más que la suma de cada particular. Y no se trata de pensar la psiquiatría, cada psiquiatra de uno en uno, sino de pensarla entre todos. Organizar un proyecto federal presupone poner el centro en una política institucional que busque los caminos para nuclear a los psiquiatras de todo el país. Una política que pueda pensar una diversidad de propuestas y que pueda generar los espacios que expresen esa diversidad de propuestas. Para ello es importante saber leer cuáles son los intereses que predominan entre los psiquiatras en cada provincia y en cada región para facilitar las propuestas y para generar los espacios que den respuesta a esos intereses. Y esto creo que es un punto que vamos a tener que efectivamente organizar y avanzar. La otra cosa es profundizar sobre la realidad de la psiquiatría y la salud mental en cada provincia, en cada región de nuestro país para elaborar las propuestas conjuntas y creo que eso nos va a ayudar la organización de las filiales de APSA en cada lugar. Quiero destacar la regularidad de la revista Sinopsis y queremos que la revista Sinopsis con el entusiasmo de Hugo Dramicino cada vez más pueda ser un ámbito en que se expresen todas estas cosas y en que los psiquiatras empiecen y desde los capítulos a escribir y aportar artículos que me parece que va a ser muy importante como un medio también de difusión y de comunicación. Esperamos lograr, en definitiva, también la reforma y ampliación edilicia de nuestra sede en Rincón 355. Ya nos queda chica, hay una actividad muy intensa, APSA ha dejado de ser solamente el Congreso, sino que APSA tiene una vida cotidiana y tiene una vida nacional y esto creo que tenemos que tenerlo en cuenta. Esta continua jerarquización de nuestra asociación se basa en la participación democrática de sus miembros en los quehaceres científicos e institucionales y un instrumento que ha ayudado mucho es el boletín semanal. Entonces, todas las semanas se saca un boletín gracias a la infatigable tarea de Luis Herbst donde se expresa toda la actividad de la institución. Es decir, que todos los socios están informados semanalmente de toda la actividad de la institución. Y esto es un medio muy valioso. Si le sumamos los boletines especiales, bueno, efectivamente tenemos un vínculo con los socios muy intenso. Más, yo pienso que nosotros tendríamos que tener los medios, los psiquiatras, incluso de aquellos en muchas regiones, en provincias, que todavía no se han acercado o asociado a APSA y enviarles el boletín. El boletín puede ser un buen instrumento de acercamiento. Así que, yo creo que vamos a tener que ir pensando cómo ese boletín lo difundimos no solo a los socios sino al conjunto de los psiquiatras. Porque ahí están las actividades que también pueden motivar y despertar interés en poder participar. Creo que el Congreso es un motivo de encuentro. Es un motivo de encuentro de los psiquiatras y otras disciplinas de la salud mental. Es un motivo de encuentro con las delegaciones. Es un motivo de encuentro con la WPA, con APAL. y es un motivo de encuentro con los presidentes y miembros de las asociaciones nacionales Amigas de América Latina. Entonces, yo quiero decirlo porque para nosotros recibir a los amigos, porque yo la mayoría de ellos hoy me siento amigo, es realmente un motivo de orgullo y nos ayuda mucho en el intercambio de experiencias, en el intercambio de cosas para también muchas de ellas poder pensarlas y adecuarlas a la realidad de nuestro país. Y va a ser y es un lugar para avanzar en la confraternidad. Porque circulamos, hablamos, intercambiamos. Yo creo que este congreso es un congreso muy importante y vamos a tener que seguir pensando porque este congreso fue pensado, no es espontáneo y vamos a tener que seguir pensando en la forma y la modalidad de los congresos. Incluso vamos a tener que seguir pensando en hacer más actividad regional. Es decir, que también esto creo que nos va a ayudar mucho a poder desarrollar y acercar a muchos colegas. Quiero terminar con lo próximo que vamos a hacer porque lo próximo que vamos a hacer en todo caso tiene que ver con la historia reciente de la psiquiatría que es la entrega de diplomas y un plato a socios de honor. Es decir, hemos decidido hoy a cuatro colegas nombrar los socios de honor y creo que esto es un orgullo poder hacerlo. así que con esto termino muchas gracias y vamos a pasar a darles los diplomas. Bueno, muy bien, tal como recién lo mencionaba en nuestra ceremonia de apertura nuestro presidente a partir de este momento haremos entrega de los diplomas de socios de honor. Selecitamos ponga de pie para recibir este diploma a socio de honor el doctor Pedro Ruiz. El aplauso señores y señores. Nuestro socio de honor tendrá entrega en este caso en mano del doctor Horacio de maro. Las felicitaciones. Aquí, aquí le acercan un micrófono, doctor. Venga, cuando usted, venga, adelante. Quizás no sea apropiado decirlo, pero en mi carrera profesional y en mi carrera académica he recibido muchos honores. Como dije en las palabras inaugurales que hice, este tipo de honor viniendo de APSA, viniendo de Horacio, que ha sido un gran amigo mío, un gran compañero y un gran colega, yo creo que va a estar muy cerca de mi corazón, no de mi cerebro, pero de mi corazón. Como dije también anteriormente, Argentina, tengo tantos amigos, tantos compañeros, me he llevado tan bien con muchísimos de ustedes que sinceramente les digo que es mi padre chiquita. Te agradezco, Horacio, el reconocimiento no solo a ti, sino a la directiva completa de APSA. Para mí esto es un gran honor a nivel personal y siempre lo recordaré con mucho cariño. Muchas gracias. Muchas gracias las palabras sentidas y desde el corazón del doctor Pedro Ruiz en esta entrega de diplomas de socios de honor. Ahora sí, pedimos en este caso que se ponga de pie para recibir su diploma como socio de honor al doctor Raúl Caminos y entrega el doctor en este caso Darío Lagos. Así está el abrazo, el aplauso sostenido de cada uno de los participantes de nuestra ceremonia de apertura. La verdad que con mucha emoción en comisión directiva resolvimos entregarle este reconocimiento a Raúl. Hay muchos jóvenes en el Congreso y él era un joven que para terminar su residencia en psiquiatría tuvo una primer patriada, irse a la Antártida y se llevó algunos libros en los cuales estudió cuestiones del desarrollo de las comunidades terapéuticas, del trabajo grupal. Y así que cuando volvió de ese año largo que estuvo trabajando en la Antártida como médico y terminó su residencia fue a trabajar a un hospital nuevo en la provincia de Entre Ríos en la ciudad de Federal en un hospital donde se alojaban 200 hombres y 200 mujeres el 99% psicóticos crónicos con antecedentes de internaciones varias. Y allí desarrolló una tarea de lo que ahora pareciera que recién se descubre que fue un trabajo interdisciplinario un trabajo donde había un psiquiatra y donde el personal operativo principal eran los enfermeros donde los propios pacientes fueron tomando tareas de conducción de esa organización. por lo tanto como la historia tiene su recorrido queríamos hacer este reconocimiento y un gran aplauso para el amigo y un gran aplauso y las felicitaciones por supuesto una vez más a nuestro sello de honor en este caso el auditor se ha puesto de pie doctor para celebrar en este caso la mención. Ahora vamos a convocar a otro de nuestros ejes de honor el doctor Héctor Fiorini entrega en este caso el doctor Juan Carlos Susteniado. Esto creo que ha sido algo muy importante para nosotros llegar a este momento y compartirlo con Héctor. yo aprendí mucho de él mis primeras armas en psicoterapia las aprendí con Héctor como tantos muchos de ustedes y ahora estamos charlando con él para que prolongue eso con los jóvenes tenemos encuentros con el grupo de psiquiatras en formación programados Héctor todos lo sabemos ha sido un creador argentino creo me animo a decir el creador de la teoría de psicoterapias breves aptas para el trabajo de los psiquiatras en los hospitales públicos y en cualquier ámbito de la asistencia en salud mental más completa que conozco en el mundo no creo exagerar cuando digo esto por eso le agradecemos mucho que haya aceptado ser presidente de honor de este congreso y los invito a todos a que mañana a las 18.30 escuchemos su conferencia magistral junto con la de nuestro querido amigo Alberto Sassatelli que es el otro presidente de honor del congreso en el auditorio del primer piso así que muchas gracias Héctor y bienvenido Muchísimas gracias Me siento muy honrado me emociona mucho realmente esta distinción y me compromete a darle a la reunión al congreso y a los futuros encuentros que tengamos lo mejor de la investigación en estos temas para compartirlos Gracias Muchas gracias el aplauso y el acompañamiento sostenido para mencionarles ahora nuestra próxima entrega en estos diplomas de socios de honor es para el doctor Luis Alberto Ellermann entrega la doctora Graciela Onofrio ¡Gracias! 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 Así el abrazo con los colegas y la emoción por supuesto todos estamos muy agradecidos a Luis por toda su conducción en APSA en momentos bien difíciles donde nos ayudó a definir situaciones que después dieron rumbo a la democratización de la institución y además no quería dejar de mencionar todo el reconocimiento en su propia ciudad en Rosario del Tala respecto de su hospital que ahora lleva su nombre y toda la transformación que él ha hecho de una institución psiquiátrica en una institución de trabajo comunitario de trabajo psicoterapéutico de inclusión del paciente y de rehabilitación así que muchas gracias Luis para mí es un honor gracias el honor es mío poder compartir esto en un acto enhebrando al doctor Pedro Ruiz al doctor Fiorini al doctor Raúl Camino que tiene mucho que ver con toda mi propia historia a fines del año 1970 digamos que el doctor Raúl Camino me reclutó en la ciudad de Córdoba en la casa de su hermano diciéndome que había una emergencia en salud mental en la provincia de Entre Ríos conseguir un médico psiquiatra para Rosario del Tala y yo en aquel momento me estaba formando en psiquiatría infanto-juvenil nada que ver y bueno me enlazó no me llevó a la Antártida no podía estar me llevó de nuevo a la provincia de Entre Ríos y mucho de lo que pudimos hacer allí para comenzar nuestro trabajo tuvo que ver con el abrevar en las fuentes de todo lo que Raúl estaba haciendo e hizo en la colonia de Federal que ahora lleva tu nombre y donde dejó una marca indeleble porque por años y años todas las personas allí un duelo prolongado que no podrían elaborar pero sirvió de modelo la comunidad terapéutica de Federal para nosotros allí en Rosario del Tala no me toca a mí decir o valorar lo poco mucho que podamos haber hecho sí quiero decir que lo hicimos con convicción con mucho trabajo mucha pasión y en todo caso esto tiene que ver con lo que sí puedo dimensionar que es el afecto y el reconocimiento de todos ustedes a quien llevo muy cerca mío muchas gracias muy bien a partir de este momento haremos entrega del premio sinopsis el próximo premio el premio sinopsis es para la doctora Liliana Mato entrega el doctor Hugo Dramicino el aplauso señoras y señores y las felicitaciones para la doctora Liliana Mato a partir de este momento continuamos con otras de las menciones otras de las entregas sí ahora vamos a entregarlo al jurado exacto vamos a entregarlo al jurado en este caso el premio sinopsis del cual ya hemos hablado a lo largo de esta noche a quien convocamos es al doctor Alfredo Sia entrega el doctor Horacio Bomaro muy bien vamos a convocar ahora al doctor estañaro quien recibirá por supuesto de la mano de Horacio Bomaro el premio sinopsis a quien convocamos también en este momento es al doctor Suárez Richard para recibir el premio sinopsis ¿está presente la sala doctor? no se lo daremos mañana se lo daremos mañana seguramente cuando pase por la secretaria de APSA bueno a todos ustedes sin más decirles muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ceremonia de apertura de nuestro vigésimo octavo congreso argentino de psiquiatría invitarlos a participar con toda la pasión de todas las actividades que tenemos a lo largo del congreso tenemos simposios cursos mesas redondas en este caso también tenemos talleres hay foros hay conferencias presentaciones de libros presentaciones de pósters todo esto se va a desarrollar hasta el próximo sábado 20 de abril del 2013 doctores doctoras señoras señores muchísimas gracias y muy buenas noches they say everything is beautiful when it begins